La expresión que él ha utilizado, porque cuando se ha referido al tema de la Haya, si bien ha recalcado que se ha expresado la voluntad de cumplir el fallo, también ha dicho que Chile tiene la capacidad militar para respetar y hacer respetar los tratados internacionales. Esto es lo que la doctrina militar chilena denomina la posición defensiva y disuasiva de Chile en base a lo que ellos llaman la HB3, o sea, la hipótesis vecinal 3. La razón de las adquisiciones militares chilenas, en los volúmenes en que lo hacen desde hace más de 30 años, obedece a que la hipótesis que las Fuerzas Armadas han creado y que la clase política comparte es la HB3. Esto es la hipótesis vecinal 3, que libraría una guerra conjunta contra la Argentina, Bolivia y el Perú. Esa es la hipótesis, digamos, el supuesto teórico bajo el cual ellos se arman. Es su doctrina. Es su doctrina militar. Entonces, esa doctrina no tiene como finalidad hacerle la guerra al Perú o a Bolivia o a la Argentina por separado. Y entonces las adquisiciones militares chilenas se hacen para tres escenarios simultáneos. La frontera argentina, la frontera boliviana, la frontera peruana. Alamán lo que ha hecho es, primero, tiene una percepción equivocada del proceso peruano, sobre todo de la estabilidad del proceso peruano. El declarar el estado de emergencia en Cajamarca es una cosa que se hizo en el instante en el cual se restablecía el estado de derecho y el orden público en Cajamarca. O sea, no es que hubiese una situación, digamos, de desorden perpetuo e incontrolable. En segundo lugar, su declaración es desafortunada porque está opinando sobre un asunto de política interna peruana. Es como si nuestro primer ministro, el ministro de Defensa, dijera que Chile está en una gran crisis porque Sebastián Piñera tiene 26% de aceptación y han tenido unas marchas de estudiantes en Santiago durante varios meses que han desestabilizado a Chile. Naturalmente, esa percepción también sería una percepción equivocada y exagerada. Porque se vuelve oficial. Porque se vuelve oficial y porque no es cierto, no existe esa inestabilidad. O sea, los países tienen pesos específicos. El Perú tiene un peso específico que ha sido todo el proceso de crecimiento y fortalecimiento de los últimos 20 años. Chile tiene un peso específico en la economía latinoamericana, en su institucionalidad interna. Entonces, atribuir a lo que ha ocurrido en Cajamarca o a la marcha de los estudiantes en Santiago un rol desestabilizador de la política general de un país es, digamos, una observación desafortunada e incompleta. Sobre todo desde un político. Sobre todo desde un político. ¿Ha estado distraído? Yo lo que creo es que, por llamarlo de alguna manera, el congazo de la extrema izquierda en Cajamarca, al ser mediatizado en una época globalizada, tiene que haber producido un impacto en la clase empresarial chilena. ¿Qué es lo que teme Alamant? Teme que el escenario del 2003 se repita el 2013 en Cochabamba. Esto es, el escenario verdaderamente conflictivo para Bolivia no es el Perú. Porque el tratado de 1929, que tenía asuntos pendientes, finalmente se culminó, terminaron los asuntos pendientes. El tema marítimo es un tema que no tiene relación con la guerra del Pacífico, porque es un derecho nuevo que emergió después de la Segunda Guerra Mundial. Y mal que bien, el Perú y Chile no están negociando, sino que esto ha sido entregado a una corte internacional y serán ellos los que decidan y no nosotros ni los chilenos. De tal manera que donde ellos ven el peligro es en el tema boliviano.